y todas las personas de siete días al canal Apocalipsis. Muchas gracias. Bienvenidos a esta comunidad tan hermosa del canal Apocalipsis. Invitadísimos a que visiten el canal y se empapen de lo que está pasando en el mundo y también se pongan al día en cuanto a la situación climática del planeta, que es la especialidad del canal Apocalipsis, donde también se habla de profecías bíblicas. ¿No o sí, don Armando? Así es, don Guillermo. No estaba todavía en pantalla. Ahora sí, no estaba en pantalla, todavía en el canal de Siete Días. Ahora sí que tengo la oportunidad nuevamente. Buenas noches a la comunidad activa de Siete Días, tu canal, y a los de Apocalipsis. Bienvenidos. Esta noche hablaremos de un tema muy importante, como siempre, las profecías, los conflictos y las noticias que están siendo más contundentes, más relevantes en el momento, en el planeta, en muchos lugares, en muchos países. Y bueno, temas que son muy importantes, ante todo, de antemano, una cordial bienvenida para todos. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Espero se encuentren bien. Prepárense un cafecito. Y alístese para un espacio agradable, ameno, en compañía del señor Apocalipsis. Don Guillermo, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el planeta? ¿Qué sabemos de la Tierra, don Guillermo? Muchas gracias. Pues el planeta, el planeta siempre va a estar bien. En la medida que sea posible, el planeta siempre va a estar bien. Y los que nos vamos a sentir más somos nosotros, que estamos contaminando el planeta y el planeta se empieza a sacudir y nos empieza a afectar a nosotros los humanos. Pero el planeta siempre va a estar bien. Siempre va a estar reclamando su espacio, digámoslo así. Muchas situaciones, alteraciones en este momento, ¿sí, don Guillermo? Yo la verdad no estoy... ¿Venezuela? ¿Hubo protestas en Venezuela hoy? ¿Al caso de yo puedo poner las noticias, me parece? No estoy muy enterado, porque hace poco llegué al estudio, pero ya me iré empapando. Aunque hay situaciones que de todas formas siguen siendo, por más de que no se indague, siguen reluciendo, sobresalen. Definitivamente, en cuanto a noticias en las redes sociales y, bueno, en todo el planeta. Venezuela, como siempre un factor en este momento de muchos disturbios, problemáticas, pérdidas de vida. Se habla de personas que han estado, inclusive, privadas de la libertad. Bueno, no se define aún, pero se mencionó sobre un apagón y, bueno, muchas personas que están desaparecidas. Este conflicto podría estallar en algún momento o no, pero esta situación está muy complicada en Venezuela. Donde no se define todavía aún qué irá a pasar, en qué irá a terminar esto. Sí, señor. Hablando de Venezuela, es la ONU la que decide, o sea, la que acepta, si no la presidencia. El señor Maduro ha dicho que no acepta, no lo reconoce como presidente de Venezuela. Ayer hubieron marchas en Venezuela, hoy también. Creo que hay unas personas detenidas, pero aquí tengo el informe, si lo puedo leer. A ver, ya les informo, tengo el dato de Venezuela. A ver, este jueves 16, este jueves 16, los adolescentes, perdón, 16 adolescentes fueron detenidos en Venezuela en medio de esas protestas que les mencionaba hoy. Todo por la no aceptación del señor Maduro como presidente. La ONG y el foro penal de jóvenes habían estado privados de la libertad en Caracas desde el 29 de julio. Sí, ahí hay cuatro mujeres y también entre ellas hay cuatro mujeres, entre los detenidos. 12 hombres adolescentes deberían presentarse en tribunal cada ocho días. Esto por ponerse contra el gobierno de Venezuela, que el gobierno de Venezuela ahorita es el señor Maduro, ¿no? Sí, definitivamente todavía continúa después de que hizo cambios en su estructura política, ¿no? Sí, señor. Hizo cambios en la estructura política y, bueno, esto... Han detenido, 2.400 personas han detenido en las protestas. O sea, hoy pasó eso en Venezuela. Hasta la fecha, el foro penal ha registrado 1.581 de estos detenidos como presos políticos. Y se ha señalado que Venezuela actualmente tiene el mayor número de presos políticos en casi 25 años, con un total de 1.780 personas detenidas. La líder opositora, María Corián Machado, denunció el maltrato a las condiciones tras detener a los adolescentes. O sea, están maltratando a la gente después de detenerlos, los están maltratando, me imagino que a puertas cerradas, por reclamar justicia. Y es que está muy complicada la situación en Venezuela. Se habla también de un tercer llamado que se hizo al señor que pertenece a la oposición, el candidato que se menciona que fue el electo, o sea, Edmundo González. Y ya por un tercer llamado de parte del gobierno, como para que tenga que hacerse... Tiene que presentarse allá, según lo dice acá el informe. Evangelina, por ejemplo, en el canal Apocalipsis, está de acuerdo que el señor Maduro sea presidente. Y dice, viva Maduro. Sí, hay personas que en su efecto, de todas formas, lo apoyan. Se dice que se habla, durante este viernes fue la tercera situación que se hizo de parte de la Fiscalía General de Venezuela, para que Edmundo González se rindiera, diciéndolo así, rindiera cuentas en cuanto a lo que ha sucedido, que se le acusa de generar en las personas ese incremento para que hayan más manifestaciones. Al mundo como González lo han llamado ya, el tercer llamado, para que se presente y rinda declaración sobre las actas que él tiene en su poder. Supuestamente él estuvo contra la ley al... No sé, lo que yo entiendo es que él no debería tener esos resultados. Es lo que dice el informe, es eso. Se dice que la Fiscalía emitió una tercera situación durante el jueves, luego de que González no acudió a dos citas ya previas, el lunes y el martes. Sí, señor. Según el Ministerio Público, busca que González asista para rendir cuentas precisamente de la situación y todo lo que se ha presentado en cuanto a los disturbios, y que él produce las personas para que continúen este problema. Bueno, necesitamos usar palabras que sean inadecuadas, ¿no? Pero está incrementando esa situación en Venezuela. Según de esto se le acusa y de algunos otros crímenes. Pero ya es la tercera situación que se le realiza al señor Edmundo. Se espera que el Estado solicite una orden judicial con el que se espera de unos resultados más exactos de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, para los que preguntaban, sí, para los que preguntaban hoy cómo estaba Colombia, cómo estaba la ciudad, pues hoy estuve todo el día por fuera, estuve haciendo diligencias, por eso llegué tarde, por eso no hice video para ustedes hoy, pero igual nos encontramos en este espacio que es tan agradable y compartí con ustedes un rato. Hoy estuve haciendo vueltas en Bogotá, como siempre hoy, trancones apocalípticos en la ciudad de Bogotá, muchas obras, como ustedes ya saben, muchísimas obras en la capital, pero esperemos que todo esto sea para el propio bien de nosotros como ciudadanos, como, ¿cómo se llama esto? Bogotanos, ¿sí? Como los que vivimos acá, que ojalá se mejore la situación, digamos, el tráfico que es terrible en Bogotá, sobre todo un viernes y sábado, es apocalíptico de verdad salir. Hoy estuve en el norte y desde acá donde yo vivo hasta allá es mucho terreno en un carro, pero en trancón, porque en realidad no es que sea lejos, es muy cerca, pero en un trancón de esos se lleva unos dos horas cruzarse ese pedacito de tierra. Muchas situaciones. Estuve recogiendo el carro hoy, por acá está Paquita, ya se las presento, que la recogí también hoy, porque el carro estaba en el taller, lamentablemente pues no se solucionó lo que tocaba solucionar del vehículo, pero estamos ahí pendientes de eso y bueno, les cuento eso como mío que me pasó hoy, para cambiar de tema un poco. Muchas personas dicen que quieren conocer Colombia, quieren conocer sitios de Bogotá, vamos a hacer lo posible por hacer esas dinámicas, salir un poco a la ciudad, grabar sitios como Monserrate, el Chorro de Quevedo, la Candelaria, el Parque Nacional, el Aime Duque, muchos sitios turísticos en Bogotá y en las afueras, ¿no, Armando? Sí señor, ya que comentaba don Guillermo, muchas situaciones en el camino con el carro. Sí, sí, sí. Se observa de todo, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que como para los que no saben, yo tuve un inconveniente con el vehículo que cogí un hueco y ese vehículo como es de esos de perfil bajo, o sea, las ruedas son de caucho, casi no tienen nada, entonces se rompió el vidrio, el panorámico del carro y la aseguradora no respondió por eso, arregló la rueda y me entregaron el carro con el vidrio roto. Ese proceso llevó casi dos meses, el carro ya guardado y hoy tuve que recogerlo porque me dijeron prácticamente, si usted no lo recoge, se lo llevamos a los padres, prácticamente fue ese el mensaje. Complicado el tema. Entonces tocó recogerlo y por ahí está el carro sí con el vidrio roto y eso. Pero bueno, ya en medio del camino se irán arreglando las cargas, ¿cierto don Guillermo? Sí, sí, afortunadamente todo empieza a solucionarse. También el canal ha mejorado mucho, las personas que visitan el canal, muchas gracias, mucha gente nueva en el canal. Como les decía en el comienzo, este canal se habla de cambio climático, hablamos de profecías bíblicas, aunque a algunos no les guste. He visto muchos mensajes por ahí recordando lo de la película de Terminator y ¿cómo se llama? La máquina Stanley, la máquina que acaba con el mundo en esa película. Entonces, conciencialmente estamos en la fecha que según esa película se desata esa inteligencia artificial y empieza a dominar a la humanidad. Entonces han hecho muchos videos sobre eso. Me causa curiosidad, eso por eso lo nombro. Hablando de eso, de mensajes de fin del mundo, de las cosas que están pasando, el clima en el planeta totalmente desencajado. Voy a comentarles por acá, por ejemplo, en... Don Guillermo, ¿sabes qué es la COP26? ¿El COP26? Sí, claro, afortunadamente nos toca a nosotros este año en Cali, ¿no? En Cali, está muy mencionado el tema también, que pues es que yo la verdad de política soy muy malo para la política y pues estaba intentando hablar del tema de Venezuela, pero me siento muy perdido con ese tema porque soy muy malo para eso, o sea, me enfoco en otros temas. A mí, en cuanto al cambio climático y otros temas que refieren a la naturaleza, como que me centra más, inclusive mucho, la parte que refiere a la astronomía. Sí. ¿Astrología o astronomía? No, astronomía. La astrología tiene más, digamos, misticismo, esoterismo, astrología como más de cartas y... Ah, sí, estoy bien, estoy bien. Pensé que me estaba equivocando con la expresión astronomía. Astronomía es el estudio de las... El cosmos y los astros, ¿no? Astronomía, eso es lo que me agrada mucho. Entonces, en esa parte sí, como que enfatizo más, dejando a un lado el tema de Venezuela. Pero sí, don Guillermo, en Cali, la COP26, y están haciendo un operativo impresionante acá en Colombia, donde la policía está llevando drones, cámaras, seguridad de... Mucha gente va a venir. Va a venir mucha gente. Lo invito. Si quieren, nos vamos para Cali, don Guillermo. Tengo conocidos en Cali que me han dicho que vaya y que me dan a esperar. Tenemos allá un gran saludo para Cecilia Euse en Cali, Colombia. ¿Quién nos vamos para Cali? Ya tenemos a dónde llegar. Vamos para Cali. Cali es Cali, chipichapi es jumbo, don Guillermo. ¿Cómo es que dicen Cali es Cali? Cali, pachanguero. Sí, esa es la expresión acá en Colombia. Cali, que realmente es una ciudad muy agradable, un clima caliente, y bueno, una excelente cultura. Los paisanos, allegados acá, colombianos. Y sí, don Guillermo. Por acá tenemos unos saluditos por acá. Manuel Ábalos, dice buenas noches. Está José Rosales, dice saludos desde Utah. Víctor Hugo Belino Surco, dice saludos desde La Paz, Bolivia, ciudad industrial de Vichara, zona tilata. No sé qué quiere decir. Como siempre, Blanca Guajardo, ahí pendiente de todo lo que se hace en el canal Apocalipsis. Muchísimas gracias a Blanca Guajardo. Está Luis Ángel Artila. Hola, buenas noches. Saludos desde Puerto Gaitán, Meta, Colombia. Bendiciones. Oiga, yo conozco en el Meta, yo conozco San José del Guaviare. Sí. Pues digo conozco porque la verdad fue que yo presté servicio militar allá, en San José del Guaviare, en el año 89. No hagan cuentas, no tengo todos esos años. Pero sí fue en el año 89, contingente 6 del 9, preste servicio en San José del Guaviare, Batallón José Joaquín París. Estuve allá un rato prestando servicio militar que acá en Colombia hasta el momento es obligatorio. Yo he escuchado, he escuchado por ahí, mi hijo lo he escuchado hablar de ese tema, y que el servicio como cívico, algo así entendí, como ciudadano, como cívico, como prestar un servicio militar, entre comillas, pero como dirigido a la naturaleza, a los parques. Creo que fue la mensaje que le entendí a mi hijo, y me pareció un buen punto del señor Petro, ¿no? Sí, hay cositas que a veces gustan del gobierno, que recibe muchas críticas en cuanto a las decisiones que está tomando con Venezuela, porque no exige en cuanto al tema de las actas ni nada, sino se hace como caso omiso a esa situación. Entonces, bueno, críticas con ese tema para el señor Petro, pero sí hay otros temas que son de mucho grado en cuanto al cambio climático y las ayudas que está haciendo, no solamente eso, también unos aportes económicos para ahorita, para algunos otros estratos, ¿no? Sí, ahí también apoyaron, o sea, con los bancos hicieron un acuerdo, acá en Bogotá, no sé si a nivel Colombia, van a ayudar mucho al campesinado, van a ayudar mucho con las personas que quieren comprar vivienda, Armando, que usted está pensando en comprar vivienda, entonces recomendadísimo a que compre vivienda ya, porque las tasas van a estar muy bajos en cuanto a vivienda y mejoramiento de vivienda. Ok, sí, señor. Borrell también destacó, Borrell también destacó que la Unión Europea tampoco reconocía oficialmente la victoria del líder opositor del mundo González. ¿Cómo así? Tampoco reconocía eso. Borrell también destacó que la Unión Europea tampoco ha reconocido oficialmente la victoria del líder opositor del mundo González. Borrell, pues, pues, esa no lo sabía, o sea, no está ni al lado de Maduro, ni al lado de... Hay una controversia impresionante con ese tema y ya avanzan los días y va a suceder. La misma situación, dijo Maduro que esto de todas formas era el Guaidó, Guaidó tercera parte, Guaidó... Guaidó 2 le llaman. Guaidó 2, algo así. Al momento Gonzalo. Sí, entonces, y está sucediendo, o sea, igual va a pasar el tiempo y va a continuar el monopolio y va a continuar el mandato del señor Maduro. Sí, acá la Unión Europea ha pedido al régimen de Maduro que publique las actas electorales para que obviamente se ratifique de que de verdad él ganó las elecciones, ¿no? Sí. O sea, porque la Unión Europea hasta el momento no ha reconocido la victoria del señor Maduro ni tampoco la del Mundo González. Yo sí, no, no, realmente independiente de la forma de pensar de cada quien, no puedo ver con buena vista lo que está sucediendo de que continúe con este gobierno porque, pues ya... Pues acá hay gente que lo está apoyando, como el señor le nombró ahorita a quien. Está por acá... Irrespetable, pero... Brian Román, no me acuerdo el nombre de él. Por acá está, Brian Román activa, está... Don Guillermo, dice que se escucha muy bajo Apocalipsis. ¿Se escucho muy bajo yo? Sí. Me menciona Ana Elvira Fuentes Dager. Dios te bendiga, hermanita. Gracias por tu apoyo y participación. Vea pues, vamos a ver qué pasa con este programa. Activos y en sintonía, eso me menciona ella en este momento, me acabo de escribir este... Vamos a ver, editar el audio a nuestro nombre. Muchas gracias, hermanita, por compartir, informarnos ese dato. Te agradezco, me confirmes también como me escuchas. Lo que veo acá es que el audio sí está... Pues yo veo que marca muy bien. No sé qué será. ¿A qué se deberá que no se escuche bien? Voy a ver, ¿seré yo? ¿Seré yo maestro? ¿Será que se refiere de pronto a mí? De pronto tengo muy lejos el micrófono y se refería a mí. A ver, te agradezco, ¿me confirmes? Ahí le hice un cambio, por favor pregúntele a su comunidad. Apocalipsis, Blanca Guajardo... Es que yo me escucho muy alto. A ver acá. Blanca Guajardo, por favor confírmeme cómo se oye... ¿Cómo se oye el audio? ¿Cómo se oye el audio? Bueno, ok. ¿Cómo se oye el audio? ¿Cómo se escucha? Se oye redundante. ¿Pero qué dicen? Blanca, ¿qué dice Blanca? Yo lo escucho muy bien, dice. Ah, bueno Blanca, muchas gracias. Bueno, ahí. En cambio ahí que dice nivelar volumen automáticamente. Vamos a ver si de pronto soy yo. Le va a subir más al audio escritorio. A ver, de pronto era yo. Pero ya me escucho acá en el canal. Le va a subir más a este también. Aquí organizando todos los volúmenes. Bien, estamos con todo. Listo. Creo que ahí estamos mejor. Anita, tú me confirmas, por favor. Desde México nos está confirmando Ana Elvira Fuentes Dajer su sintonía. También el señor decía, me asustó con el anticristo. Dice que es el anticristo. Brian Roman. Dice, hola, soy el anticristo. Bueno, sí, buenas noches. Listo siempre se conecta. Para. Se conecta el anticristo. Bueno, que el anticristo sea bienvenido a ver si se convierte y deja de molestar. No, mentira. Estoy molestando. Yo sé que él también lo dice molestando. Pero es una, lo saca a uno de contexto y está chévere. Está chévere, digamos, la idea. Sí. ¿De qué estábamos hablando? Vamos a cambiar de tema acá para hablar. No, Guillermo. El tema definitivo, el cambio climático. Sí, hablemos de la tormenta tropical. Hay una tormenta tropical que está en movimiento y está causando estragos en Japón. Yo creo que he escuchado también del tifón que ocurrió hace unos días. ¿Esto sucedió en Tokio? ¿Fue? Creo que sí. No. Lo cierto es que en las áreas alrededor de Tokio ha provocado inundaciones en el sur del país. La tormenta conocida como Shazam, creo que se produjo así. Tocó tierra de jueves como un tifón en la isla Kiusu. Y aunque ha perdido la fuerza y se ha convertido obviamente en una tormenta, ha dejado muchas afectaciones. Yo veía mucha destrucción, muchas inundaciones. No sé si hayan pérdidas de vidas hasta el momento. No sé, porque esta noticia fue la que yo hice ayer. Pero dice que, ¿es que estos nombres son tan difíciles? Dice la prefectura de Kanaguawa, al oeste de Tokio. Y las lluvias inundaron carreteras, polarizaron, paralizaron el tráfico, dejaron vehículos varados. Y las alertas por posibles deslaves y lluvias continúan. Esto está pasando en Tokio. Las tormentas y los tornados, los tifones están azotando esta región. Al mismo tiempo, los incendios en Grecia no han dado tregua. Fue lo que yo también hablé del video de ayer. Si vieron los peces, muertos. En Grecia también. Yo hice el video ayer, los invito a que vean el video anterior. Pero eran miles y miles de peces muertos, Armando. Sí, señor. Miles. Se veía un... Les llamaban un cuerpo de plata. Se veía el mar cubierto de pescaditos muertos. Sí, señor. Esto dicen que fue porque se mezclaron los peces, pues las mismas tormentas se mezclaron con agua salada y ahí fue donde murieron. O sea, lo que estaba en el río resultó en el mar y el mar resultó con los peces muertos. Eso es lo que dicen los expertos, ¿no? Creo que lo tengo por acá. Las alteraciones climáticas se están manifestando mucho. Según la Organización Mundial de la Salud, los altos niveles en el mar estarían provocando desbordamientos, aumentos en los ríos. O sea, ya es la alerta que hizo la Organización Mundial de la Salud. En el video de ayer compartíamos esa información. Ya es inevitable. El agua se va a desbordar en algunos lugares porque el calentamiento global ha hecho que definitivamente el deshielo, como lo hemos venido hablando, entonces el mar por completo va a perder el control. Toca estar muy atentos a las comunidades más vulnerables ante este fenómeno. Empieza a subir el nivel del mar y empieza a desaparecer las costas. También va a suceder en Colombia, ¿no? Eso es a nivel mundial. Es a nivel mundial esta alerta, sí, señor. Decía el señor Antonio Guterres de la Organización Mundial de la Salud en su último informe. También me cuesta decir Antonio Guterres. Porque se debería decir Guterres y Guterres le cuesta a uno cuando está grabando. Así es Guterres. Entonces uno termina diciendo Guterres y le toca devolverse. Ya es Guterres. Así es, mira. Este es así como que una de las notas de más que sobresale en el cambio climático, la COP26 que se aproxima acá en Colombia. Ahorita que nosotros nos vamos para Cali también a hacer allá el reportaje, a esperar al señor Antonio Guterres para que llegue. Sería muy agradable poder compartir y interactuar con todas estas personas, ¿no? Sí, que conocí la canalla. Que llegara Greta, Greta, ¿qué es lo que se llama? Greta Thunberg. Thunberg. Aunque se pronuncia Thunberg y decían por ahí. Sí. Entonces sí, don Guillermo, el cambio climático definitivamente, como siempre, esto se relaciona mucho a las creencias y es que yo creo que sí, por completo. Es que está muy complicado el tema de la franja de Gaza. Sí, claro. Entonces eso es apocalíptico. Pueden decir que el tema es repetitivo. Que me enfoco en lo mismo, pero es que esto es una alerta ya más. No, y que también está lo de Ucrania, donde el señor Blodimir Zelensky está pidiendo a la Unión Europea que pueda él, o sea, pidiendo autorización para utilizar un armamento que está confiscado, creo yo, que era de Rusia, algo así. O sea, está pidiendo autorización a la Unión Europea para empezar a usar armas nucleares. Eso es lo que yo entendí en el comunicado. Obviamente la Unión Europea dijo que ni por el carajo que eso no iba a pasar. Pero solamente escuchó Putin que hablaron de eso y él dijo, estamos listos para lo que quieran. Entonces eso es... Se ha terminado esa situación porque obviamente el señor Putin tiene muchísimo armamento nuclear y con todo esto que les hablaba de Starling y lo de Terminator y que la vaina y todo esto, pues, como que se empiezan a encajar las piezas y es muy... da como vaina eso. Y que llegara a pasar alguna cosa de estas y sería terrible. Corea del Norte ha empezado prácticas y manejo el uso de estas armas también. Estados Unidos se encuentra haciendo entrenamientos en cuanto al uso de estas, también de estos elementos. Y pues no se ve, no se ve que no pueda llegar porque es que ya va mucho tiempo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Va mucho tiempo. Ahora Ucrania empezó también su... diciéndolo así, su avanzada. Y Rusia no lo toma a la ligera, pero aún así también está siendo contundente. También ha estado impactando contra lo que son las electrificadoras en Ucrania. Y la situación cada vez es más compleja. Esto podría llevar a un impacto a nivel mundial. Atacando con drones cerca de la central nuclear de Saporilla, que eso es peligrosísimo. La Chernobyl también. También. Una, una, digamos, un escape de radiación, ahí afectaría no solo esa zona, sino a parte del mundo. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué más espera... ¿Qué más espera el presidente de Rusia ante esto? Porque ante todo se ha mostrado muy calmado. Se esperaría como que mostrar una ofensiva más contundente y nada, se ha mostrado muy calmado. Entonces, pero por otra parte es más preocupante la situación en este momento. O sea, bueno, lo de Rusia-Ucrania va y viene, pero entonces ellos se ponen como en un preaviso, ¿no, Guillermo? Ellos, digamos, el día de hoy, ellos tienen, es algo, eso parece como los videojuegos. Tienen sus puntos estratégicos, hay límites y ellos en el momento que van a hacer una operación envían su convoy y ya ellos avisan que van a pasar por ahí. Y que van con todo el poder de... ¡Ay! Sale en escena Paquita, bienvenida, muy buenas noches, en vivo y en directo. Blanca Guajardo que quería ver a Paquita. Paquita, cómo estás de bonita, hermosa. ¡Ay! Por allá se pasa el patín bravo. Cómo entienden los animales, don Guillermo, esto es asombroso. ¡Por qué larga, ¿eh? Bueno, jovencito. Y sí, nosotros fascinados con los animalitos. No, Paquita es hermosa, qué chévere que haya llegado ya al escenario nuevamente. Sí, la tenía abandonada. Muy agradable. De mi mamá estaba cuidándola, yo le llamo la guardería, yo la cuido muy bien. Siempre duró allá como dos meses, Armando, siempre duró alto allá. Sí, bastante, don Guillermo, suena, la perrita, yo creo que le hacía mucha falta. Pero me alegra mucho que haya podido traer y que se encuentre otra vez usted pues muy dinámico, restablecido y que haya logrado hacer las diligencias del vehículo. Es que para las personas que no están enteradas, acá para lograr nosotros ubicarnos en lo que es la capital de Colombia, siempre tenemos una cierta distancia y estamos muy cercanos a una autopista. Entonces, eso nos implica que sea necesario tener un método de transporte. En mi caso, pues yo utilizo una moto en este momento y don Guillermo siempre ha tenido su carro. Sino que pues por situaciones dadas, como nos comenta, tuvo un accidente y estaba en la situación cuando el tema de la aseguradora, que a veces son temas muy complejos. Y es que no faltan los accidentes. En medio de esos trancones y todo eso se presentan problemas, la gente se altera, pierden la razón, pierden la conciencia, pierden el sentido de todo, diciéndolo así. Porque es que don Guillermo hay muchas situaciones. Yo ahorita venía, venía de donde mi mamá, de cenar y ya venía listo para la transmisión que estaba todo. Y una gente que se puso a pelear por una cosa tan sencilla, algo tan insignificante, que realmente yo no le doy razón a hacer de eso. Y el tipo se bajó con un tubo, de mí era una bicicleta y se bajó con un, acá se le llama un tambo, y eso parecía un sallallín sobre ese tambo. Y se vino a pegarle al otro tipo, pues con su mamá y con su hermano. Entonces también defendían a su mamá. Ay, a la final, pues mira don Guillermo que yo como que aproveché el espacio y lo que le dije al señor fue, amigo, la niña lo está observando. Y él como que reaccionó y se acordó que la niña lo estaba mirando, la niña con la que venía la cicla. Y al otro señor le dije, lo mejor es evitar porque ustedes van con su mamita. Y entonces como que todos volvieron a la normalidad. Y cada uno cogió por su lado y yo hice lo que tenía que hacer y cogí mis perritos y me fui. Pero es que hay situaciones. Lo que pasa Armando es que no todos manejamos el estrés de la misma forma. O sea, eso es una acumulación de estrés y de cosas que la persona tiene. Y solo necesita algo para estallar. Algo, algo, algo que pasa. Y como le digo, no todos respondemos de la misma forma. Entonces, lo más seguro es que eso que su merced le pareció insignificante, puede que haya sido insignificante. Pero ese fue lo que él utilizó para desbordar esa ira que tenía o esa mala racha que llevaba o lo que sea. Esa acumulación de situaciones. Pero no es culpa de la persona, de la situación ni nada, sino que viene eso de atrás. Viene mucho estrés, viene mucha acumulación de cosas malas que han pasado. Y terminan así. Pues afortunadamente no terminó una tragedia. Porque hay casos que sí se complican. Sí, señor, afortunadamente. Y en medio del trayecto, de la rutina, del día a día, suele pasarle mucho a las personas, ¿no? Les pasa mucho eso en el trayecto de su trayecto de la casa, al trabajo, trabajo a la casa. Y más acá en la ciudad. Entonces, bueno, es importante como parte de un consejo llevar la calma más bien. Porque nos esperan en la casa. En la casa está nuestra familia, de seguro están nuestros hijos, están nuestros animalitos que nos esperan. Entonces es bien importante como que manejar la calma en ese caso. Una recomendación. Respirar profundamente. Respirar profundamente, sí. Y pensar las consecuencias y así pueden solucionar las cosas. No airarse, dice la Biblia, ¿no? No airarse, no airarse. Si, bueno, hay situaciones en las que, si muchas veces se mantiene espiritualmente una conexión con Dios, se le puede dar más manejo a eso. Porque aunque sea uno dice, bueno, Dios mío, hay que evitar. Pero hay personas que no salen conscientes de eso, ni siquiera hacen parte de Dios, o salen de la casa muchas veces ni siquiera se encomiendan a Dios. Y eso es muy importante para poder evitar estas situaciones. Porque justo en ese momento llega la protección divina. Cuando llegan estas situaciones complicadas, entonces ahí podemos decir, oh Dios, ayúdanos, Señor, para evitar. Y es que evitar no es cobardía. Evitarnos cobardía. A veces es mejor evitar. Ser inteligente es evitar esas situaciones. Esa es una acción más inteligente. Bueno, cambiamos de tema para hablar de la nave espacial Starlink de Vaint, que regresa a la Tierra sin tripulación la próxima semana. Esto según informó la NASA. Está previsto que Starlink se desacople de la forma autónoma de la Estación Espacial Internacional el viernes 6 de septiembre a las 6.04 p.m. hora del este. Iniciando así el viaje de regreso a la Tierra. El aterrizaje está previsto que sea en Nuevo México cerca de las 12.03 am del sábado 7 de septiembre. Este regreso marca el final de la prueba de vuelo de Starlink que comenzó en junio con los astronautas de la NASA. Ahí los nombres, como les digo, a mí me cuesta Williams, está a bordo, bueno. Lo cierto es que la nave regresa sin tripulación a la Tierra. Eso es bueno, ¿no? Eso es muy agradable. Entre el 6 y el 7 de septiembre, menciona Don Guillermo, 6 y 7 de septiembre en... Sábado 7 de septiembre. 7 de septiembre, con más exactitud, en México. La invitación para que todos los que puedan disfrutar de este evento se dislumbren de... Es espectacular, ¿no? Es el regreso de estar nuevamente a la Tierra. Hablando de eventos, el cometa, ¿no? El cometa se ve en 2023 a 3. Está cerca por pasar... O sea, ya lo pueden empezar a ver en el espacio. Promete ser uno de los espectáculos más impresionantes del año 1924. Este cometa se le ha apodado el cometa del siglo, si no lo sabía, señor Armando. El cometa del siglo, ok. El tamaño del brillo, la cola. O sea, que los cometas tienen una... Está muy enterado. Una cola compuesta de escombros y esto... Sí, señor. Esto ilumina, eso se ve muy hermoso. Y esta cola promete ser una de las más impresionantes de todos los tiempos, según la NASA. La invitación para que vayan analizando el telescopio. Dice, este cometa será visible desde el hemisferio norte a partir del 27 de septiembre. Y permanecerá en el cielo hasta finales de octubre. El mejor día para observarlo, según los astrónomos, es el 2 de octubre. Donde será más brillante. Y con la mayor intensidad. ¿Qué más les puedo decir del cometa? El horario de observación del cometa. Eso lo van a transmitir en la NASA, para los que estén interesados en ver la transmisión. Y dice que más o menos... Dice que los momentos más importantes para verlo serán entre las 5 y las 7 am. Comenzando el 27 de septiembre, ¿no? Sí, señor. Para que estén pendientes. No hablamos de la alineación, ¿no? La alineación planetaria yo no hablé. Impresionante la del... ¿cuánto ven? ¿27? ¿Cuánto fue? 6 planetas alineadas. Toda esta clase de situaciones se menciona también como señales divinas, ¿no, Guillermo? Sí, sí, mucha gente dice que son señales, pero la verdad es que siempre nos ocurrió estos eventos. Hay unos que la humanidad, digamos la humanidad moderna apenas lo pueden ver, como la alineación de los cometas, como este, como es la alineación de los planetas, como este cometa. Que son eventos que suceden, o sea, mucho tiempo, tienen mucho tiempo entre sí. Entonces es difícil volver a ver un espectáculo de esto. Se conocen que, bueno, se mencionan cinco señales específicas sobre la llegada del apocalipsis o el fin de los tiempos que se relacionan a todo lo que se está pasando. La primer señal sería la segunda venida de Jesucristo, y que se representa en la aparición de la guerra, de la hambruna y de terremotos. La segunda señal de la segunda venida de Cristo, que llega con la restauración de Israel. La tercera señal de la segunda venida de Cristo, que se relaciona a la expansión del Evangelio hasta el extremo del mundo. La cuarta señal de la segunda venida de Cristo, que se relaciona al aumento de la iniquidad y el enfriamiento del amor de los creyentes. Y la quinta señal de esto, se relaciona con la aparición de falsos cristos y profetas. Entonces, bueno... Antes del anticristo, ¿sí? La aparición de falsos cristos y profetas, ¿no? La aparición de falsos cristos y profetas, sí, señor. Se habla de que ahora nos encontramos al final de los últimos días, y bueno, sinceramente, se espera que... Se espera que... No se sigan llegando situaciones tan extremas como lo que se está mostrando en este momento. Es que las señales son muy contundentes, en donde llevo la información así va segura. Como bien notamos los conflictos, la falta de ese fervor en la creencia, la falta de este amor, ¿no? Está muy complicado, sí. Se dicen que en los últimos tiempos eso ya está pasando. A lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Eso ya está pasando. Sí, también es verdad. Se dice, como lo menciona Mateo en el capítulo 24, y oiréis, dice, y abriréis de oír de guerras y rumores de guerras. Dice, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque... Ahí la cuestión, en cuestión. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se levantará nación contra nación, en esta parte es donde se hace énfasis por lo que está pasando en este momento con Israel, con Ucrania, con Rusia, inclusive con Venezuela, Nicaragua. O sea, hay muchos lugares en el mundo, medio mundo alterado. Se alterará, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre, como lo que se está presentando en la franja de Gaza. Y terremotos en diferentes lugares, como lo que está pasando en este momento en muchos lugares, ¿no? Sí, señor. Hoy habló el Papa Francisco. Dijo en su mensaje que... O sea, el sur rayó que las más afectadas por las crisis ambientales son los pobres. Los más afectados por las olas de calor y las sequías son los pobres. Los más afectados por el calentamiento global son los pobres. Y señaló el Papa que las víctimas inocentes de todas estas catástrofes son las que pagan los platos rotos de los líderes del mundo. Ok, don Guillermo, un segundo. Yo voy a quitar el audífono y voy a hacer una prueba aquí por el externo, en el otro PC. A ver, cuando yo le haga la señal, don Guillermo habla, es que me dicen que lo escuchan muy bajito. Ok. Gracias. Estamos activos. Muchas gracias, Anita, por informarnos. Voy a hacer esta prueba. Es muy importante que todos nos ayuden con esta dinámica, porque bien sabemos que estamos empezando hasta ahora en la plataforma, somos nuevos. Pero estamos empezando con la dinámica, sí. Entonces es importante que nos ayuden con esto. Listo, vamos a hacer la práctica ahí con esto, familia. Le agradezco que hable, don Guillermo. Sí, señor, sí, usted. Y nos siga dando información. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar acá un ratito, entonces hablemos de... Estábamos hablando de lo que dice el Papa, pero también tenemos por acá otra noticia que quería comentarles. A ver, ¿dónde está la noticia? La noticia... Pues yo lo escucho bien. ¿Sí? Sí, señor. ¿Está bien? Ah, bueno. Vamos a ver, vas a verificar acá. Blanca Guajardo, ¿cómo está el clima por allá en México? Blanca Guajardo vive en qué parte de México? A ver, Blanca, comenten. ¿No está bien todavía en México? ¿No está bien? Porque hay la noticia. Dice que saludos a Paquita y a Blanca. Total, total que sí, don Guillermo. No se le está escuchando bien el audio. Está hundido. ¿Es su canal o será en mi canal? No, es en su canal porque yo lo estoy escuchando de un computador externo. ¿No tiene que ver nada con la interfaz? ¿En mi canal? En el canal, en el canal de Siete Días. ¿En mi canal Apocalipsis? Sí, en el canal Apocalipsis. O sea, es su micrófono, su micrófono al que como tal se escucha, no mal, sí, hundido. ¿Hundido? Hundido. Yo tengo esto aquí al rojo que da. ¿Qué será? Sí, y tiene que ser allá, porque el mío se escucha perfecto. A ver. A ver, ya le voy a decir acá nuevamente que se entiende. ¿Hace usted? Hola, hola. A ver, en el momento. Hola, hola. A ver qué es lo que pasa con esto. Hola, hola, hola. Hola, hola. No, aquí ya estoy quemando el micrófono. Y de verdad aquí yo veo la señal bajita. Ahí, por ahí. Hubo un momento en el que dijo hola, 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 que mejoró. Sí, recolgamos estas manuelas que no puedo contestar ahorita. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Mejorando desde Sanita, México Activo. Un gran saludo para todos. Ana Elvira Fuentes, que participa muy activas de México. Dios se bendiga, hermanita. Hola, hola, hola. Tampoco. Vamos a subirle acá el micrófono lo que más da. Hola, hola, hola. Tampoco ahí. Hola, hola. Mejoro. Sí. Ahí. Hola. Por ahí ha mejorado. Lo dejo ahí. Cuando dijo, voy a subir el micrófono lo que más da. Mejoro. Sí, ahí. Lo dejo ahí, ¿ve? Yo creo que es como la posición del micrófono, ¿no será? Pero acá, ¿cómo se escucha ahí? Por ahí mejoró. Hola, hola, hola. Es como la posición del micrófono, ¿no será? Listo. ¿Espera eso? Sí, creo que mejoró. Creo que esta plataforma es la que no me deja grabar con este micrófono. Sí. Este patico. No, sí, pero ya mejoró. Ya mejoró. Voy a subir el volumen de salida. Micrófono. Hola, hola. A ver, lo vamos. Es que acá no puedo subirle más. Hola, hola. No me deja subirle aquí. Dice, escuchamos bajito Apocalipsis. Dice, un abrazo, estimado Armando. Gracias, Anita. Dios te bendiga. Prácticamente ya nos escucha, don Guillermo. Ay, Dios, ¿en serio? Pero eso fue hace un momento, antes en la observación. Ya se corrigió. Creo que está mejor. Si quiere, déjelo, segundo que le muestre el monitoreo. Y confirmamos con la audiencia. Para que nos diga nuevamente. Entonces, acá, es que no, si ellos tienen razón, acá no registra casi. Yo lo escucho bien. Hola. Y eso que yo le tengo todo el volumen al micrófono, Armando. Sí, no lo registra, porque acá, mi audio, no, es que yo me escucho perfecto. Me tocaría cambiar de micrófono. Vamos a cambiar de micrófono. Ok, mientras tanto, seguimos hablando de cambio climático. Amigos, familia, gente, comunidad, un gran saludo para todos los que participan activos. En 7 días tu canal y en Apocalipsis. Un espacio, canales donde hablamos de fenómenos naturales, de cambio climático, de las alteraciones más recientes que se presentan en todo el planeta, y de la Biblia, de las promesas bíblicas. Haciendo pruebas de sonido en este momento, y la invitación es para que nos confirmen cómo escuchan mi micrófono y el de don Guillermo. Yo, pues, la verdad, sí, sí, sí veo que acá la salida de audio es muy bajita, el volumen. No entiendo por qué, pero sí tienen razón. El micrófono está muy bajito. Qué lástima. No, pero yo porque mejoró mucho cuando usted lo organizó. Mejoró mucho y veo que lo mejor es... El audio dispositivo este, pero es que acá está bien. No sé por qué está así, lástima. Pero acá la señal que me registra es buena. Ah, bueno. Entonces, en este momento ya es confirmar con la audiencia. Que nos confirmen cómo lo escuchan, porque yo creería mucho que fuera algún momento algún detalle. Y yo, cuando usted volvió a hablar, yo lo escuché mejor allá en el otro computador. Voy a volver a escucharlo. Seguimos atentos. Saludos, familia, activos. Es importante que nos confirmen el audio. Les agradezco en donde se encuentren. Nos confirmen el audio, cómo se escucha. El audio mío y el micrófono también del señor Apocalipsis en este momento. Nos interesa poder llegar con una buena sintonía y un buen audio para todos ustedes en sus hogares, donde participen, donde se encuentren. Dios los bendiga. Se escucha bien, dice Blanca Guajardo, señor Guillermo. Bueno, vamos a dejarlo así. Igual estamos ensayando este patico. Le digo yo el patico del programa El Patico. La próxima vez transmitimos entonces con Meet. ¿Sí? Ok. Con Meet. Bueno, mientras que Armando nos actualiza de noticias, voy a tratar de cazarle aquí al computador. Así le puedo subir más directamente al equipo. Ok. Bueno, yo creo que estamos como siempre, como siempre, pero no, no como siempre. Hemos venido mejorando mucho, hemos venido mejorando mucho esta dinámica. Y he visto otros creadores que hace poco, Guillermo, estaban súper más crudos que nosotros. Y yo dije, no, nosotros estamos volando con ese programa porque ellos estaban todavía, era un tema, también creadores de noticias, estaban pero bien, bien, bien enreditos con esto. No es fácil porque, don Guillermo. ¿Cómo me escuchan ahí? Mejoró. Ahí. Mejoró mucho el audio, el sonido en mi teléfono. Pues le subí acá harto. Uf. O sea, casi todo el volumen. Mejoró mucho ahí. Yo creo que sería como por ahí. Yo lo tengo aquí al máximo también, todos los volúmenes. ¿Cómo se oye ahí? Esa es la voz que se necesita en la película. Esa es la voz del apocalipsis. Esa es la voz del apocalipsis. Yo hacía esa voz y una vez hice un clip para una emisora que se llamaba 88.9, pero era música rock. Ok. Y pues era un concurso y tocaba decir 88.9. Pero se maltrató en la voz, pero bueno, era esa la idea. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Cómo se escucha ahí? Bueno, ya mejoró tanto que ya no necesitamos el acercamiento, tanto acercamiento al micrófono porque lo distorsionó. Ah, no, ya estoy. Ah, perfecto. Ya, ya. Me tenía ya con esto acá. Ya no, ya. Acá ya puede. No necesita ese sobresfuerzo porque ya ahora sí ya. Me puede roncar ahí. Ya, ya lo capto perfectamente. Ah, bueno, señor. Sí, don Guillermo. Bueno. Esa es una situación complicada, pues por eso a mí lo que más me asombra, vuelvo al punto, la franja de Gaza. Uy, me tiene conmovido esa situación, don Guillermo, porque es que las pérdidas de día son alarmantes. Las personas pierden sus extremidades, partes de sus cuerpos, de sus horrible menores, niños. Ancianos, adultos, señoras, señores, no hay alimentos. Eso está de locos. Créanme que... Ay, que la gente, a la gente le dicen, le dicen, o sea, váyanse de acá, no estén acá. Creo que ya está muy alto el volumen. Sí, ellos, creo... Le dicen, le dicen, váyanse de acá. Yo he visto muchos videos que le dicen, bueno, no pueden estar acá, les toca irse. Sí. Y la gente dice, pero ¿para dónde? ¿Para dónde quieren que nos vayamos? O sea, llevan más de seis meses corriendo de un lado para otro, hermano, con niños, con ancianas, con personas discapacitadas. Yo he visto unos videos impresionantes donde están con cacerolas haciendo colas para recibir un alimento que es como una sopa blanca, como creo que estará hecho de arroz o yo que sé cómo lo hacen. Pero la situación en la Franja de Gaza es apocalíptica. Es muy triste que eso esté pasando en este tiempo, en este tiempo moderno, que se supone... Yo me acuerdo cuando empezó el conflicto de Rusia, cuando yo escuché la noticia, yo dije, guerra, guerra en este momento, en pleno siglo XXI, ¿estamos? Sí. Guerra, yo dije, por Dios, y ahora mire, se le sumó Ucrania a esta situación, se le sumó Israel y esto se sigue agrandando. Entonces se metió la Unión Europea, la OTAN está armando a unos otros, la Unión Europea respaldando a otros, China respaldando a sus amigos y empiezan a hacerse en los grupos. Y el miedo es quién va a apretar el botón, que ese es el temor que tenemos muchos, es como su Mercedes y ahora, que se encontró una discusión en el camino y que una persona se puso histérica con otra. Es lo que yo digo, o sea, se acumula tanta presión, tanto problema en la cabeza de los líderes, que en un momento pueden hacer algo que se van a arrepentir ellos y van a afectar a todo el mundo con sus obras. Hasta el momento, creo que la hemos sacado bien librada. No los que están allá, obviamente, y obviamente esas personas se están sufriendo mucho, pero las personas que están mirando desde la barra que somos nosotros, prácticamente sin hacer nada, no estamos siendo afectados. Pero llegará el momento, Dios no quiera, que nos va a afectar a todos y ahí sí tendremos que decir, tenemos que intervenir en esto, tenemos que ayudar, porque nos está tocando a la puerta ya la situación. Entonces, el mensaje, pues tratar de, nosotros ¿cómo hacemos, Armando? Pues tratamos de difundir el mensaje, concientizar a las personas de que está pasando esto en el mundo y que hay que estar preparados. Bien sea que no crean en las enseñanzas de las escrituras o en mi caso que crean más en un Dios, un Dios único, igual todo esto va a pasar. Miren el zancudo, que siempre me visitas ahora. No, mi llamo, los zancudos, que van a ser presentación de risa cuando sale el zancudo, porque es que, no, y acá también, pero es incómodo y es que toca tener un cuidado con los zancudos, porque increíble, pero el zancudo puede ir el dengue, el zika, el chikungunya, muchos, muchos, ellos son muy captores de muchos virus, de muchas enfermedades. Sí, señor. Por acá dice Daniel Jackson, dice, bien, de acá a Argentina, dice él. Está también Héctor Lara diciendo, el audio está muy bajo, gracias. Dios los bendiga desde Puerto Rico. Héctor, ¿todavía sigue bajo el audio? O sea, creo que lo mejoré, pero todavía sigue bajo, Armando. Yo lo escucho, o sea, es que yo, yo lo monitoreo bien. Voy a monitorearlo nuevamente desde afuera. ¿Qué está pasando aquí? Sí, yo estoy haciendo algo mal acá, pero bueno, la idea es, la idea es aprender de los errores. ¿Cómo se escucha ahí? Probando micrófono, 1, 2, 27, 42, 32, 1, 2, 15, 18. Ahí, 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 ahí lo escucho bien, ¿no, Guillermo? Ah, bueno. Ahí lo escucho bien, desde el computador externo. Bueno, listo, perfecto. Entonces, lo dejamos ahí. Muchas gracias, un gran saludo para todos, para la comunidad activa, el serie de su canal, también para Apocalipsis. Muchas gracias para todos ustedes que nos ayudan cada vez a crecer más con nuestro trabajo y que esto nos motive esta labor. Bueno, entonces, como siempre, la invitación es para que, si por alguna razón no haces parte de la comunidad, te suscribas. La suscripción, como siempre lo he dicho, no tiene costo. Solamente es dar like, dar campanita y estar suscrito. Y quedarás atento a cada vez que nosotros estemos en un video en vivo, que tenemos proyectos muy bonitos para todos ustedes durante el fin de este año. Y esperamos que llegue un 2025 aún más lleno de información. Esa es la intención, pues, estar en contacto directo con ustedes, llenarlos de información, de datos relevantes, que conozcan. Y estén enterados en buen momento. Que toda esta información les sirva también a ustedes para su día de vivir, para saber proceder, para, bueno, estar enterados. De lo que sucede en nuestro planeta y en muchas partes, en muchos diferentes lugares del mundo. Como bien hablábamos, la situación está muy compleja, muy complicada en la franja de Gaza. Y yo creo que si estás en tu casa, en tu hogar, o da la situación que tienes que trabajar, o tienes alguna situación que de pronto la ves difícil, estoy casi un 100% seguro de que hay personas en este momento que están viviendo situaciones más duras, más difíciles, como lo que es la franja de Gaza en este momento, y toda su gente. Cuántas personas se han ido, cuántas vidas, y es muy triste. Hoy, acá en Bogotá, Colombia, es un tema que por completo conmovió las redes sociales, y conmovió a muchas personas, y fue la pérdida de vida de un joven, que por alguna razón él logró un hongo en una piscina, en un mercado. Sí, se escucha. Y pues él recurrió, o sea, fue tanta la enfermedad que, lastimosamente, y que en paz descanse, que Dios bendiga a este joven, y él tuvo que recurrir a la eutanasia. Aprobado aquí en Colombia, se puede, y pues bueno, pocas personas, pero un joven, una persona muy joven, dio uso a esto, y bueno, un tema muy mencionado. Sí, y que para su familia... Escuché un doctor que se podía, que él había curado, o sea, escuché a una persona hablar, que había un doctor dicho que él había curado a 80 personas de eso, pero sí, la historia la escuché y me pareció terrible, que pues si una infección se extendiera al punto, no sabía que él no había tomado la decisión. Sí, el joven tomó la decisión, y lastimosamente, porque pues era una persona joven, deportista, y que apoyaba al fútbol, y pues por encima de todo tenía una vida que le esperaba. Pero bueno, la voluntad de Dios, así va hecho, y bajo también su decisión, el punto, el punto, sí, el énfasis, lamentablemente, con mucho respeto por su partida, y a su familia también, que es muy triste para todos, para la juventud y para muchas personas. El punto es que él mencionó de que, gracias a Dios, tenía la posibilidad de escoger el momento, la hora, e irse de una manera digna y tranquila. Entonces, de que eran pocas las personas que podían tener esa dicha, y que él pues iba a tener esa dicha. Es muy triste porque, vuelvo al punto, en la franja de Gaza, las personas no tienen en este momento la posibilidad, simplemente caen, boom, y ya. Estamos al borde, no lo piensen de él. Si ustedes están en este momento en sus hogares bien, y tienen un alimento, y están seguros, y tienen una sintonía en este momento, yo creo que están bendecidos en Cristo, están llenos de paz, de amor, tranquilidad, disfruten, y vosensen a sus familias, porque hay que estar preparados. El impacto, el tercer impacto en el mundo, no hay que esperarlo. Yo creo que ya llegó, y cada vez avanza más. Es muy minucioso para muchas personas, pero en otros lados lo están viviendo de una manera apocalíptica, como personas, muchas personas que tuvieron que vivirlo en Ucrania, recientemente cuando empezó la avanzada de Rusia, y que bueno, Ucrania por completo ya está en un colapso, es un zaperoco de locos, diciéndolo así, y ahorita que me dicen Israel, la franja de Gaza, y así por el estilo, Venezuela está patasarril, o sea que Latinoamérica también tiene mucho que ver, y de por medio, hay muchas dictaduras en este momento, países que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela, muchas masas de por medio, grupos al margen, que tampoco están de acuerdo, no se sabe en qué termine eso, se puede dar para que, eso es un detonante, bien lo mencionó Apocalipsis, quién hundirá el botón, no lo sabemos, pero ya estamos viviendo este tercer colapso mundial. Y lo he mencionado, don Guillermo, ya lo voy a dejar hablar, qué pena, hagan provisiones, hagan provisiones, aprovisionense, desde sus hogares, si ustedes pueden salvar semillas de alimentos, no es una exageración, no es una exageración, porque es que hay lugares donde ya lo están viviendo, hay lugares en este momento donde no hay alimento como lo es en la franja de Gaza, África, que está presentando en este momento ya un avance con la enfermedad de la viguera de mono, y que se está, ya la OMS menciona esto como una nueva pandemia, entonces no quiero ser exagerado, pero ya lo vivimos, en 2022 una pandemia por COVID-19, entonces sin ser exagerados, pero ya lo que viene es más contundente cada vez, es bueno que se abastezcan, o sea, alimentos, perecederos, enlatados, no perecederos, no perecederos, pues gracias, don Guillermo, si tienes la posibilidad de diseñar un búnker, tienes el espacio, pero si no tenemos para una comida, para un búnker no tenemos, Armando. Es muy difícil la situación, o sea, las personas de pronto que tengan el espacio, si tienen una finca, si tienen algún espacio para poder de pronto hacer así una trinchera, pero es que hay que pensar en todo, porque lo que se ve es, y no es nuevo, no es nuevo porque ya Hiroshima, no es nuevo, o sea, ya alguna vez se presentó, y hubo un impacto nuclear mundial, que acabó con, y acabamos de ver una pandemia, que no es nuevo, y estamos viendo conflictos internacionales, y pérdidas de vida masivamente, entonces, suena un poco exagerado, y, pues es bueno que ustedes dejen sus comentarios, dejen sus aportes en cuanto a ese tema, pero, yo los invito para que hagan, ustedes se vayan preparando, y tengan pues sus alimentos, quizás semillas, algunas, se siembren cilantro, fruticas, y estemos preparados, y sobre todo estemos en oración, y muy creyentes de que pues no va a suceder nada, pero, ya está sucediendo, ya está sucediendo, es que no lo estamos viviendo, y algunos, algunas personas estamos en la comodidad, gracias a Dios, en una comodidad pues, simplemente de tener, de tener lo suficiente, ni siquiera lo suficiente, pues a veces vivimos a medias, como seres humanos, pero, pero bueno, por lo menos no estamos viviendo situaciones tan trágicas, tan difíciles, diciéndolas y apocalípticas, como están en esos países, usted que opina de eso, Guillermo, como si se, de ese, claro, o sea, llega en el momento un impacto así, tan, tan global, tan global que, Dios mío, yo lo veo muy posible, es que quedo muy asustado con estas imágenes, y lo que sea, diario, pero asustado, de verdad. Pues, pues, o sea, no hay que esperar mucho, porque esto ya está pasando, como usted dice, en realidad la situación está así, en el Congo, también la hambruna, acá en Colombia, en muchas partes donde hay personas que no tienen que comer, o sea, pues, a veces, tienen, los que les va bien, tienen un plato de comida al día, y los que no, pues, acuestan sin comer, y esto no es, o sea, no, no es que pase, en una región, muy aislada, digámoslo así, no sé cómo decirlo, o sea, no es que pase específicamente en África, o en el Congo, sino que, en la misma ciudad, hay personas que se acuestan sin comer, en la misma urbe, en medio de todo este caso, hay personas que no tienen con qué vivir, muchas personas no tienen para pagar el arriendo, muchas personas no tienen con qué mandar a sus hijos al colegio, no tienen con qué comprarles ropa, y nosotros compartimos en una misma sociedad donde puede estar una persona adinerada, digámoslo de esa forma, junto a una persona pobre, en un mismo servicio público, o sea, que hay una, una brecha marcada en la clase social, sobre todo acá en Colombia, se ve mucho eso, acá, para los que no conocen, la parte sur, es la parte pobre, y la parte del norte, es la parte donde tienen más plata, y vivimos todos en Bogotá, disfrutamos todos de los mismos parques, obviamente la comida de una persona pobre, acá en Colombia valdrá, ¿cuánto vale un almuerzo normal en un restaurante? ¿6 mil pesos? ¿7 mil? No, valía hace tres años, no, pero yo digo de las, de los más económicos, no, un almuerzo económico que esté en este momento saliendo por ahí, entre, por muy económico, entre 8 y 10 mil pesos, uff, imagínense, y digamos que vale, 10 mil pesos, el salario mínimo, creo que está en 1 millón 400, no estoy muy enterado, más o menos, más o menos el salario mínimo está en eso, y con eso tienen que alimentar a la familia, o sea, tienen que alimentar, no sé, a 5 hijos, comprarles útiles escolares, comprarles uniformes, pagar la ruta al colegio, y obviamente esos niños no van a recibir una educación, para que salgan de la pobreza, sino al revés, una educación para esclavizarlos más, hablaba yo con mis hijos ya grandes, y ellos les decía yo, que, 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 que hagan empresa, formen empresa, la, la, la idea es hacer empresa, pero, muchos se meten a hacer carreras que duran 5 años, hasta más con especializaciones de, pueden durar hasta 10 años en una carrera, para salir a ganarse en, acá en Colombia, en, entre 4 y 7 millones de pesos, ¿sí? Mientras que, una persona que monta una empresa, pues, tiene la posibilidad de ganar más, eh, pero, es una, es una cosa que nos doctrinaron desde niños, y nuestros padres decían, tienen que estudiar, tienen que prepararse, si quiere ser alguien en la vida, tiene que, estudiar, tiene que ir al colegio, tiene que ir a la universidad, tiene que tener su carrera, entonces, tenemos arquitectos manejando taxis, tenemos, aunque no es, no estoy denigrando de los taxis, ni el gremio, eh, pero tenemos muchas personas que hacen trabajos que, que no requieren una, un estudio universitario, como, no sé, conducir un taxi, hacer una oficina, muchos trabajos que no requieren universidad, pero tenemos personas que tienen muchos, eh, están preparadas, para hacer, eh, su trabajo que estudian, pero no hay, no hay empleo, porque, muchas personas estudiaron, por ejemplo, no sé, economía, y, y la empresa dice, necesitamos un economista, uno, y salieron 50, y los otros 49, ¿qué van a hacer? Eso con, con una carrera, ahora, hay muchísimas carreras, que están en la misma situación, y la gente sigue estudiando eso, ¿por qué los padres no le enfocan, le enfocan a los hijos a que hagan empresa? A que hagan empresa, los, los más poderosos del mundo no estudiaron, y los Moos no es un, no es, no es una persona estudiosa, incluso él perdió años, eh, lo reprobaron por, por ser mal estudiante, Jeff Bezos, creo que están en la misma situación, Zuckerberg también, los magnates del mundo, lo que hacen es empresa, montan empresa, para poder, para poder salir adelante, pero la mayoría, nosotros creemos, que, que hay que estudiar una carrera, y prepararnos durante mucho tiempo, para que una, una empresa nos diga, sí, venga a trabajar, esperando que nos digan, sí, vengan a trabajar, pero, la realidad es que ahora, la vida es diferente, si quieren estudiar algo, yo diría, estudien algo que tenga que ver, en mi opinión, con inteligencia artificial, se está moviendo mucho la inteligencia artificial, y no hay gente preparada para eso, sí, entonces, si quieren estudiar algo, mi recomendación es estudiar, algo que tenga que ver con inteligencia artificial, y puede que, que aparte, que puedan montar empresa, puedan pertenecer a una empresa, mientras montan su empresa, con un buen sueldo, sí, que puedan tener su carrito, su casa, su apartamentico, vivir cómodamente, pero, para eso, necesitan salir de esa, de ese velo que nos, nos inculcaron nuestros padres, ellos por hacer bien, porque en esa época, pues era así, no Armando, era, el arquitecto, y yo recuerdo, era, una persona que, que ganaba bien, vivía bien, lo mismo que, que el médico, que el, que el, 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 topógrafo, tengo un amigo que es topógrafo, y vivían súper bien, pero hoy en día no es así, si, entonces, esa mentalidad tenemos que cambiarla, para poder salir adelante, nosotros, nos doctrinaron desde niños a eso, Armando, o sea, yo recuerdo eso, tiene que estudiar, prepárese, yo, lamentablemente, no estudié, universidad, para decir, que me preparé, como, decir, no, fallé en eso, me hubiera gustado estudiar, esto de cine, de televisión, me fascina, he hecho mis cursos, empíricamente, y terminé en este mundo, por, 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 ¿cómo se llama eso, Armando? Por, por cosas del destino, porque mi profesión era pintor de muebles, ¿sí? Pero, por muchas cosas que di vueltas en el camino, terminé como, youtuber, se le llama, ¿no? Sí, señor. Youtuber viejo. Youtuber. Youtubers, eh, Trentón, ahí te dicen, ah, sí, Trentón, sobre todo. Y ya hemos de los youtubers de la vieja guardia. Sí, pero mire, esta generación, yo tengo 50 y algo, esta generación de los 50 y algo, vivimos muchas cosas, ¿no? Vivimos el nacimiento de la tecnología como tal, el nacimiento de la computadora, vivimos, en nuestros hogares no habían computadoras, yo, recuerdo haber comprado una computadora, y no sabía para qué era el mouse, en nuestros teléfonos en las casas, eran teléfonos de cable, de esos verdes, que había un teléfono en el barrio, Armando. Sí. Había un teléfono en el barrio y llamaban, entonces, llamaban a doña, a doña Mercedes, doña Mercedes al teléfono, desde La Loma, doña Mercedes al teléfono, y la doña Mercedes corriendo para contestar, era un teléfono, el que había, cuando conocimos la televisión, era televisión a blanco y negro, esas que, prende con el botón, tac, y salía un puntico, y empezaba a parpadear la línea, y pum, salía la señal, así, esas que se movían, y tocaba cerrar las cortinas, para poder ver, ¿sí recuerda eso, Armando? sí, 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 vivimos todo eso, vivimos, conocimos el celular, pero la juventud, los jóvenes que están saliendo, todo lo que su merced decía, le llaman los, los que, cristal, su merced me dijo, la generación cristal, la generación de cristal, algo así, entonces, que le llaman los milleniums, 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 son de los dos mil, sí, sí, los dos mil, esos son los milleniums, y entonces, sí, milleniums, ellos, ellos nacieron ya, digamos, ellos ya, esas generaciones nacen, y ya existe el celular, el niño, se pone a llorar, y le pasan el celular, sí, nosotros, por ejemplo, el psicólogo más cerca, como decía un señor en un programa, el psicólogo más cerca, que nosotros tuvimos, fue la chancleta, ¿no? Ese era el psicólogo más cercano, más cercano, la chancleta, sí, la correa, no, digamos, sí, yo cuando, de niño no existía nada de eso, celular no existía, y entonces, la juventud, nos inclinamos en otra clase de juegos, y dinámicas, como la golosa, jugar trompo, jugar a las escondidas, una cantidad de juegos, que eran diferentes, y que eran como más, que enriquecían más el, la amistad, la juventud, pues, se mantenía como más ocupada, inclusive, fomentaba más el deporte, integración, era una, o sea, se forman valores, se crean valores, las relaciones, se forman valores, pero, pero estos jóvenes de hoy en día, eh, se citan para jugar, o sea, vamos a jugar, eh, no sé cómo se llaman los juegos, Free Fire, bueno, ellos sí, Free Fire, eso, Echo Vampire, algo así que le llaman, eh, vamos a jugar, no sé, entonces se citan a jugar, en una computadora, con una pantalla, unos audífonos, y empiezan a hablar, y tienen mundos virtuales, mi hijo, por ejemplo, me decía, una vez yo me puse a jugar con él, y me decía, yo tengo, tengo vacas y cerdos, tengo una granja, y construimos tal cosa, y tienen un mundo virtual, de verdad, Armando Echo, o sea, crían pollos, hacen casas, van a trabajar, van a la tienda a comprar, no les estoy mintiendo, lo hacen, tienen un mundo virtual, donde ellos van y se conectan, y ahí hablan, como si estuvieran en el mundo real, pero en el mundo real, salen a la calle, y no saben hacer absolutamente nada, no saben defenderse en el planeta, entonces, cuando vaya a suceder, suceder un apocalipsis, yo siempre digo que, en los extremos se conoce la persona, o sea, cuando una persona tiene muchísimo dinero, se conoce, de que está hecha, como cuando no tiene nada, porque son extremos, entonces la persona, digamos que un millonario, está en su apartamento lujoso, y hay una catástrofe mundial, se va la luz, que puede pasar, se va la internet, como lo que está pasando, con las tormentas solares, estamos esperando ese evento, parecido al evento Carrington, puede pasar, se desconecta todo el mundo, no hay electricidad, colapsa todo, colapsa la energía, porque colapsa el agua, porque lo manejan botobombas, para los edificios, no hay gas, o sea, colapsa todo, 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 viene el caos, y viene lo que llama la anarquía, quienes salen adelante ahí, los que vienen a ser líderes, las personas que lideran, entonces, y que se necesita para eso, pues haber tenido, una vivencia sobre eso, haber tenido una infancia, donde, no sé, cogía una herramienta, hacía cualquier cosa, se desempeñaba en alguna labor, en la calle, en lo real, en lo que está uno viviendo, que sabe correr una caja, que sabe armar algo, pero de verdad, he hecho acá, sabe sembrar una mata, sabe, subir la montaña, sabe recoger algo, esas personas salen adelante, pero imagínese, una persona encerrada, en una pieza, con un computador, y llegue a pasar una cosa, esas armando, ¿qué va a hacer de esas personas? ¿qué va a hacer de esas criaturas, Dios mío, en un planeta así? ¿qué puede pasar? como su merced decía, preparar botiquín, y eso no está de más, preparar, yo sí he querido hacer eso, preparar como una maleta, con los utensilios que, yo creo que es el momento, y suena, por eso es que mucho tipo, tan exagerado, cuando se va la luz, en una propiedad horizontal, donde viven muchas personas, es de locos, y cuando toca salir, por la salida de emergencia, eso no sabe, la gente se empuja, hace años, cuando nos pasa acá, que nos quitan el agua, por un rato, se enloquece todo el mundo, acá dice Cristina Vergara, que hoy, hoy muy pocos niños, juegan al aire libre, dice Cristina Vergara, que muy pocos niños, juegan al aire libre, es verdad, se la pasan en el computador, o viendo otras plataformas, donde lamentablemente, hablábamos, hablábamos con Albeiro, también con Armando, lo discutimos en algún momento, si una persona, va a dictar un curso de algo, no sé, un curso de cocina, un curso de mecánica, un curso de reparación, de computadores, lamentablemente, eso no lo ve nadie, si, lamentablemente, es información así, pero si, si hay, pero si, si sale, como decía, yo no atrevido, si sale allá, tras, 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 si, eso si lo ve la gente, haciendo el baile, claro, entonces, eso, eso, eso hay que promocionarlo, porque se vea, porque eso es lo que, eso es lo que vende, eso es lo que da plata, el señor que le hace publicidad a Amazon, y entonces, desde el principio de sus videos, de su publicidad, él sale haciendo, él mismo lo dice, pendejadas, entonces, él le dice, la publicidad, dice, en vez de estar haciendo ahí pendejadas, lo que tienes que hacer es, entra a Amazon, compra la mercancía, la dirige, está allí, y listo, porque es que, muchas personas, desgastan su tiempo, en cosas que no tienen sentido, hoy en día, las redes sociales, las plataformas, esto es muy contraproducente, es importante que lo sepan manejar, y en su efecto, que lo sepan, se lo sepan distribuir, diciéndolo así, como se lo administran a sus hijos, si están en una corta edad, porque eso hoy en día, el contenido es, sin límites, el consumo de contenido, vertical, es uno de los más, de los que tiene más poderío, en este momento, no menciono nombres, de las plataformas, inclusive YouTube, maneja mucho contenido vertical, y es bueno, pero entonces, es importante que como padres, estemos bien, bien, observando detenidamente, qué es lo que ven, porque muchas veces, pueden haber, muñequitos, o cosas, contenidos que aparentemente, se ven infantiles, y no lo son, no lo son realmente, y no están dejando nada constructivo, nada constructivo, entonces, desde ahí, de ahí parte todo, decíamos, hace unos minutos, en nuestra época, nacimos sin teléfono, sin celular, esto era genial, yo recuerdo, esas épocas, eran, eran, jugábamos, hasta las 12 de la noche, jugábamos, hasta las 12 de la noche, fútbol, en la calle, y la calle, era estapada, y con tierra, me acuerdo de, José Domingo, una persona, muy allegada, a nuestra familia, y él, él tenía un celular, pero era una, una cosa grande, como una panela, como una, como un teléfono, fijo, y él, era el único que lo tenía, y para poderlo usar, tenía que ubicarse, cerca de una montaña, donde contara señal, y sacaba su teléfono, y era un tema muy, fino, porque no cualquiera, lo tenía, pero eso era, bajo un protocolo, especial, para poderlo usar, si, no, y la, la tecnología, no ven, mire, esta cámara que tenía acá, grabando, esto es una cámara, que graba en 4K, si, si, pero esas cámaras, de hecho, tengo por ahí una cámara, eh, va a traerla, para que la vean, ok, entonces, eran épocas, donde, no se veía, tanta tecnología, eran épocas, donde definitivamente, no existía, tanto el furor, de la tecnología, ahora en nuestra época, inteligencia artificial, la tecnología, desbordada, porque, en cuanto a esto, y muchos, muchos sistemas, y otras tecnologías, que van quedando atrás, abolidas, esta belleza, que creo que, esta es una de esas tecnologías, vamos a ver, que pasa con esta cámara, esta es una belleza, esa cámara, con Guillermo, ¿todavía es una tecnología, todavía se usa? no, no, esto ya no se usa, esto, ven, usaba un cassette, un cassette, que se llama, un Betamass, no sé si la pueden ver ahí, ok, si, si señor, esta es la, la famosa, cámara de Tamax, esa es la que grababa, para Betamass, esta es la cámara, dice, Betalco, Betamóvil, si, si, acá se colocaba el cartucho, si, por ahí tengo la pila, es una cosa enorme, una cosa grandota, que toca poner en el piso, si señor, y acá se le hace así, y sale esto, y se mete el cassette, este que está acá, es el micrófono, y acá está el lente tapado, pues yo la tengo guardada, porque fue una cámara, que yo usé en algún tiempo, esto graba, creo que esta graba en color, ¿eso graba también para VHS, Guillermo? ¿o solo Betamass? esta es Betamass, ok, hay otra que era VHS, o esta es VHS, no, esta es V, creo que esta es VHS, ok, porque primero estuvo Betamass, luego llegó VHS, no, este es Betamass, este es Betamass, y pues ahí compré otras, otras pequeñitas también, que, que la tengo también, por ahí, es la V8, que ya me dejó un cassette más, más pequeño, pero, voy a traer los cassette, para los que no conocen los cassette, para que los vean, son tecnologías, que han ido pasando, y algunas que van quedando abolidas, esta ya es una cámara que definitivamente no, ya no se usa, pero, pero bueno, en fin, llegan, llegan otras nuevas tecnologías, inclusive antes, ni siquiera una memoria, la comunicación, no existía internet, el teléfono era muy, diciendo así, muy distante, no era tan fácil adquirirlo, lograr comunicación con las personas, era muy, muy diferente, tenía que haber de pronto, por medio de un correo, donde las personas, iban, escribían su carta, iban, la dejaban en el correo, las personas llegaban, existía pues por medio de la Vianca, y la llevaban al otro país, llegaba un correo, la persona estaba revisando su correo, la llegada de su postal, su carta, y, bueno, definitivamente, esto ha cambiado de una manera, impresionante, y lo que vendrá con el tiempo, será más, cogerá más auge, ¿no?, porque, se habla inclusive, de la marca, y de cosas que llegaran, donde las personas, por medio de implantes, se dará la información, y no tendremos que recurrir a todo esto, pero, pero pues es un tema también delicado, porque se relaciona como la marca de la bestia, y, y pudiera ser, no lo encontré, encontré solamente, casete, encontré solo casete, de, de VHS, este, este es el casete, están vírgenes todavía, sí, los tengo, tengo hartos de estos, incluso, no están usados, solamente, en cuanto a la parte de video, don Guillermo también, la música, porque anteriormente, ya lo que me encontré, Armando, el casete, la quena, don Guillermo es un excelente, intérprete de quena, ¿cierto?, tocaba quena, sí, vamos a tocar algo, ¿quieren que toque algo?, ¿quién dice que sí?, ¿quién dice que sí?, ¿quién dice que sí?, ¿quiénes están por ahí todavía?, por acá vamos a hablar a Cristina Vergara, que dice, y pensar que, 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 que quieren que, humanos vivan con robos, su vida, ya esta información, llega a ustedes, ¿sabes de eso?, a ver, y pensar que, ¿quién es?, Cristina dice que sí quiere escuchar, si los robots ya están en, ahorita empieza el auge de robots, de Elon Musk, dijo en una conferencia, que para el año 2025, o sea, para el año que entra, imagínense eso, él dice, que para el año 2025, todas las familias, en el mundo, me imagino que clase media, van a tener un robot en la casa, muy posible, de cierta manera, obviamente hay robots, que barren, o sea, una maquinita chiquita, el uso de la inteligencia artificial, es como si hubiera un robot, prácticamente en su casa, ya se está empezando, ya se está empezando a, a dar a notar, vamos a ver, que tocamos, que quieren escuchar, yo no me acuerdo ya bien, como es que suena, la, la guareña, vamos a tocar, no me acuerdo de los nombres, pero vamos a tratar, a ver, como empiezan las canciones, ojo de azules, que la conocen todo el mundo, como empieza ojo de azules, para acá se me lo voy a tocar, ojo de azules, no llores, no voy a tocar otra, ojo de azules, y ya se me ha gustado, No me acuerdo cómo se llamó eso. Bueno, Guillermo, espectacular. Recordando la infancia, la infancia, la infancia, cuando tocábamos. Eso es lo bueno de que antes nos inculcaban esos valores, la música, el teatro, las danzas. Y eso es lo que también tenemos que hacer en esas nuevas generaciones. Guillermo es un duro tocando la kena. Era un duro cuando era joven. Sabía muchos temas, pero lamentablemente se me habían olvidado. Esta kena me la regaló un grupo de música que en ese tiempo era famoso. Qué agradable. Pero se me habían olvidado. Se me habían olvidado. El pájaro de campana era la más difícil. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah, ya, ya, ya. Uy, qué difícil. A ver. Me confunde los audios. Se me fue la nota. Es pa, 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 pa. Allá, allá. 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 No, se me fue armando. Bueno, ese es el comienzo. Después sigue. No. No, lástima. La cabeza se me fueron las canciones. Lástima. Me sabía muchísimas canciones. Muy bien. Mire que sí. Se sabe todo. Pero sí se me sabía una que otra. Y tuve un grupo de música andina. Y tocábamos en eventos y todas esas cosas cuando era joven. Mucho antes de ir al ejército. Fue eso. Antes de los 18. Y creo que después del ejército alcanzamos a seguir un rato con el grupo musical. Y vamos a tocar así a sitios, a iglesias, a tocar eventos y nos iba bien. Ganábamos plata como para las cosas del colegio y eso. Dice Anelvila Fuentes Dajer que a propósito de las familias les gustaría saber respecto a nuestras familias, a sus respectivas familias. Gracias Anita. Te estaremos contando también de nuestras familias. Pues sí, digamos en mi caso, siete días, dos hijos, ya grandes, estudiosos, muy juiciosos. Mi mujer, mis perritos. Y bueno, eso era el caso mío. En el caso de don Guillermo. Ya creo que sí, muchos están enterados de don Guillermo. Sí, pues no, yo tengo mis tres hijos, muy lindos. Pero yo ahorita estoy separado. Estoy viviendo solo con Paquita. Estuvimos todos viviendo nuestro tiempo, sí. Pero ahora estoy solo. En el club de los solos. Sí, sí, solo con buen honguito. Bueno, no, pero eso está bien. Y sí, eso, y qué más Anita, solo trabajo. Nosotros somos personas muy obsesionadas con lo que hacemos, con nuestro contenido y con llegar con información. Que es lo más importante. Hoy presenciamos del concierto de Kenan, el señor Apocalipsis, en esta transmisión en vivo. Y ha sido espectacular. Qué chévere, don Guillermo. A nosotros nos agrada todo eso. Para poder estar acá tenemos que tener talentos. Podemos cerrar con otro tema, pero me tengo que acordar. A ver. Ten ideas, nombres de canciones. Es que no me acuerdo el inicio. Cuando me acuerdo el inicio se va. ¿Cómo era? Ah, ya. Pero no me acuerdo si estás en esta nota. Ya casi. Esa vez, sí. No, nuevamente, nuevamente. Que no me acuerdo dónde empieza. Creo que es acá en la. Sí, creo que es acá. Sí, ya en la. Sí, ya en la. Sí, ya en la. Seguí. No, otra vez. Sí. Sí, ya en la. Sí, ya en la. Sí, ya en la. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! Bueno, ese era el grupito de nosotros, se llamaba... Oye, teníamos un nombre y no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba la canción? El grupo, no me acuerdo. Ojos Azules. Ojos Azules. A ver, eran en Mi. No, empezaba... ...y me enseño. ¿Cómo se llamaba la canción? ¡De la canción! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Qué deseo! Ojos se suben No llores No llores ni te enamores Así decían las letras La cantaba una niña Que era la vocalista Por eso traté de hacer la voz de ella Pero no Esa música Es muy agradable Y los sonidos de la cadena son únicos Si, si, si Por ahí tengo varias Esa es una que me regalaron Las mismas canciones Pero en la flauta En la flauta dulce Acá sonaba que sonaba en la flauta Y se llama sonidos de silencio Y suena hermoso Si, también ¿Recuerda como sonidos de silencio? Sonidos Ah, ya No, no ¿Cómo es sonidos de silencio? Sabe cuando es Es que sea ¿Empieza acá abajo? Sí, empiezas abajo Ah, sonidos de silencio ¿Cómo es sonidos de silencio? ¿Alguno sabe cómo es? Bueno, esa es hermosa Es muy bonita Sí, también en la flauta También la hace tocar Sí Es abajo Es abajo Pero no No recuerdo Empieza acá Estoy seguro que empieza acá Ah, ya Si es esa Ah, ya Algo así Es así Es muy bonita, sonido del silencio La tocábamos en zampoñas Eran unos tubos que habían nacido Una zampoña se llamaban Y se tocaban en zampoñas Y sonaba hermoso Y eso en una iglesia sonaba Hermoso, hermoso Bueno, ahí los atormenté con mi música un rato Gracias por haber escuchado los temas Que se interpretaban en ese tiempo Ya hoy escuchamos el reggaetón Y dicen unas letras bonitas El reggaetón Ya no son las letras de ojos azules No llores y todo eso Se acabaron esas letras bonitas Y ahora son las que ya saben y conocen Entonces la sociedad se ha degradado mucho Hay que cuidar los valores de los muchachos Incentivarlos a que hagan alguna actividad No necesariamente como el arte de la música Hay muchas cosas como el fútbol Salir con los familiares, con los amigos Compartir más en persona Y menos redes sociales Menos TikTok, digamoslo así Sí, así es Don Guillermo Es una invitación para las personas Para que cuiden mucho a sus hijos Y les inculquen buenos modales Buenos principios Todo sale desde el hogar Desde la casa Todo se marca ahí Y ahí en adelante se será el reflejo Y lo que muestres Tus hijos van a ser el fiel reflejo También de lo que tú Les enseñes en la casa De lo que ellos observan en su casa Entonces Cristina, encantada la música Acá está aplaudiendo Cristina, muchas gracias Por esos aplausos Sí, eso como primordial Y bueno, seguiremos compartiendo La dinámica de los en vivos Que continúa Los en directos Un saludo para todos En la comunidad de Siete Días Los que participan Para Ana Elvira Fuentes La gente que participaba Muy activa en los en vivos Para Cecilia Euse Para Daño Colateral Franceria Reyes Orlando Bolaños Para Upwater Overs Para DAPCO DAPCO Bueno, todos en la comunidad Que se te da su canal Para Rosa Vargas en Chile Para todos ustedes El que no menciono Llegará al próximo video Y muchas gracias a los nuevos suscriptores También a Don Guillermo Gracias por el espacio Nos veremos mañana Dios mediante Compartiendo Integrándonos también Con otros youtubers Que van a estar participando También de estos en directo Tenemos una propuesta También con un psicólogo Muy experto También que nos ayudará Para compartir temas Sí Harold está invitado A participar Creo que ya tiene Tiempo Y nos confirmó Que para después de 28 Entonces yo creo que ya Está muy cerca Entonces en ese momento Manejaremos temas Que tienen que ver Como la controversia Entre lo que es la psicología La Biblia Y marcar como muchas Mucho debate En cuanto a este tema Para todos ustedes Dios los bendiga Muchas gracias Muchas gracias Don Guillermo Bueno A usted Armando Por compartir ese ratico Y gracias a todos Gracias por la invitación Don Guillermo Claro que sí Por soportarnos Muchas gracias Y les deseo Un feliz fin de semana Siempre activos Dios los bendiga